Tú estás bien, loquita, por el patrón, pero él no mira hacia abajo y jamás se fijará en ti. ¿Cómo te atreves? ¡Lárgate de mi casa! ¡Lárgate! ¿Cómo te atreves? ¡No me... no! Así estás mejor, Manuela, en el suelo y arrastrándote. Dile a tu patrón que si quiere saber dónde puede encontrar a su hija, que vaya a verme a mi jacal, Eutapuni. ¡Púdrete tú! No sé por qué te empeñas en pararte frente a la ventana y solo pensar en cosas tristes. Es que el doctor Rivas dijo... ...que debes complacerme en todo. Así que no puedes negarte. Lo verás, será una hermosa velada, te llevaré en el coche, conduciré despacio. Llegaremos al restaurante, bajaré mis brazos, cenaremos, bailaremos, brindaremos. Y después regresamos para que descanses. Pero es que Ricardo, el doctor Rivas... No, no, el doctor Rivas me aseguró que no te pasará nada si te cuido como es debido. Por favor, mi amor. Dame tu mano. Compláceme, mi reina. No quiero verte encerrado en esta recámara, triste, sola. Compláceme. ¡Ay, mamita! ¡Órale! ¡Eh! ¿Por qué no te fijas, babosa? ¡Hazte el baboso! ¡Oh, si no brinco como un chapulical, si no rompe la cabezota! No, nada más. Ahora, ¿qué leche voy a llevar a mi casa? Nada más. Nada más. ¡Sí, petio, callar! ¿En qué piensas, mijo? No ha aparecido la chiva que le regalé a María Isabel, mamá. ¿Y pa' qué te preocupas, Andrés? ¿No ves que la María Isabel la vendió pa' poderse escapar del pueblo? Pasan los días y no se sabe nada de ella. Ni tampoco, hombre, la hija del patrón. Don Félix tiene que cruzar la plaza cabizbajo pa' que no le vean la vergüenza en los ojos. No pienses más en ella, Andrés. Ella no te quiso y pues te engañó. Ya se fue bien lejos pa' no quererte. En cambio, yo... Yo sí te quiero, Andrés. ¡Chona! ¿Qué haces por aquí? Ni se te ocurra decirle a Pedro que le vendí la chiva a Juvenal. No, mujer. ¿Dónde está Pedro? Salió hace rato. No sé si iré hasta el pueblo pa' que lo quieras. Pa' decirle dónde está su hija. ¿La María Isabel? No tiene otra, creo yo. Juvenal las divisó. Leguito, leguito, me vine a avisarle. ¿Dónde está? ¿Dónde, Casimiro? ¿Dónde está? Ay, niñita. Por un poquitito más y ya no me vuelve a ver. ¿Por qué? Pues porque todos los coches se empeñaron en perseguirme, en corretearme. Como si fueran chivas, como si fueran toros. Y me insultaban, me insultaban. Pero, pues eso, si yo se las retachaba. Ay, María Isabel. ¿Qué te dijo el doctor? ¿Cómo me encontró? Pues, pues me dijo que no nos preocupemos, niña. Que lo que a ti necesita es descansar, descansar. Así que no la voy a dejar moverse hasta que... Pues hasta que nazca su chilpayate, niña. Solo le pido a Dios que me dé vida y salud para conocer a mi hijo. Mejor que sea, niña. Las hembritas son más bonitas. Lo que Dios me envíe, María Isabel. Así me gusta que sonría. Mi tata decía que hay que guardar la risa de los tiempos buenos y usarla para los malos. Pero nosotras... Usted va a tener a su hijito. Y ya verá cuánta felicidad va a sentir, niña. Nunca voy a terminar de agradecerte todo lo que has hecho por mí, María Isabel. No diga eso, niña. Pues si no fuera por Azté, no estaría en una ciudad tan grandota como esta. La capital es mucho más grande. ¿A poco es más grandota que esta? Sí, María Isabel. Tiene grandes avenidas, muchos parques, edificios muy altos y restaurantes elegantes. Mi papá me llevó una vez el día de mi graduación. Lo que debe estar sufriendo ahora. ¡Félix! ¡Qué sorpresa, hombre! Qué gusto verte. Siéntate, por favor. Estás en tu casa. Gracias. ¿Cómo va tu negocio? Bueno, no tan próspero como el tuyo. Me dicen que cada día haces más dinero. No me puedo quejar. Vine porque quiero que me vendas una maquinaria. Pues llegas a tiempo. Estoy pensando en irme a vivir a México. Ayer yo no sabía. Eso te brinda la oportunidad de comprarme lo que quieras y a muy buen precio. Bueno, pues me alegro. ¿Y tu hija Graciela? Me imagino que debe estar convertida en una bella mujer. Mi hija me ha decepcionado, Carlos. Me ha llenado de vergüenza. ¿Pero por qué, hombre? Se largó de la casa y... me ha vuelto a saber de ella. Para mí está muerta. Quiero nomás, Manuela. Tú sentad ahí como si fueras la patrona. ¿De qué te importa? Más vale que tengas la boca cerrada si quieres conservar tu trabajo. Además, el señor me dio permiso. Entonces, ¿por qué tienes miedo de que yo se lo diga? Más vale que te calles. Te lo advierto, Genaro. Está bien. En boca cerrada no entran moscas. ¿Qué quieres? Ahí está la chona que anda buscando al patrón. Niña Graciela. Voy a tener que ir hasta la tienda. ¿Por qué, María Isabel? Pues porque se me olvidó su leche, niña. Y el doctor dijo que tiene que tomársela antes de acostarse. Deja eso para mañana. Ya es tarde. Usted tiene que alimentarse. Recuerde que tiene que comer por dos. Así que no me tardo. Ahorititita regreso, niña. Ten cuidado al atravesar la calle. Sí, niña. Si ya se torea, rete bien a los coches. Empeñalos, véndelos. Pero contigo hoy mismo... Si tuvieras vergüenza y dignidad, no te presentarías aquí. No vine a verte a ti, sino al patrón. ¿Cómo te atreves después de que la desgraciada de María Isabel se llevó a la niña de aquí? ¿Para qué pelear más contigo, Manuela? Mejor llamar al patrón. El señor no está. Así que lárgate inmediatamente. Y si quieres dejar algún recado, pues dímelo a mí. ¿Para qué? Tú no le ibas a dar mi recado. Además, mis cosas no se las digo a Naide. Pues entonces lárgate. Ay, Manuela, Manuela. Aunque la India se vista de Catrina, India se queda. A mí no me presumas, porque yo sé quién fue tu familia. Y recuerdo muy bien por qué los echaron del pueblo. Mira, si no te largas... Lo que voy a hacer... Me vas aquí, me vas aquí, me vas aquí. Verás que pose, por lo menos te dejo como nopal sin espinas. Te voy a sacar todo el veneno que llevas dentro. Bastante que nos despreces y no sé por qué. No te puedes quitar la sangre india que corre por tus venas. Aunque si lo hiciera, sería lo mejor para todos nosotros. Quedaríamos más limpios. Mira, desgraciada. No me busques. No me hagas perder la paciencia, porque te voy a... No, que eres muy elegante y muy bien hablada. A mí ni a Naiden en el pueblo puedes engañar, Manuela. Tú estás bien, loquita, por el patrón. Pero él no mira hacia abajo y jamás se fijará en ti. ¿Cómo te atreves? Lárgate de mi casa, lárgate. ¿Cómo te atreves? No me toques. Así estás mejor, Manuela. En el suelo y arrastrándote. Dile a tu patrón que si quieres saber dónde puede encontrar a su hija, que vaya a verme a mi jacal, Eutapuni. ¡Púdrete tú! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.